Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Mercado Negro Nuevamente Mercado Negro es mi zona de aterrizaje, pero esta vez estoy completamente solo contra todos, estoy con un equipo random y han tomado rumbos diferentes, tendré que arreglarme la solo, no puedo morir, ya que mi objetivo principal en esta partida es probar un fusil de asalto con una cadencia y daño bastante bueno. Muy bien, trato de analizar el terreno, para no morir en el primer ataque, al parecer mis enemigos están peleando en la torre, no me acercaré, no sé cuántos son exactamente. Aquí viene uno. Abatido Si se siguen separando por un instante podré eliminarlos. Debo estar atento a las señales enemigas que aparecen en pantalla, ya que es la única forma de percibir a los que quieran atacarme por la espalda. Cuando le esté disparando a alguien de frente, no puedo concentrarme en un solo enemigo. Rayos, el tipo venía con una escopeta automática. Si no me hubiera movido rápido ya me hubiera matado. Siempre tengo que mantenerme alerta, por ninguna razón debo distraerme. Al parecer me estoy enfrentando a dos equipos enemigos. Sí, he confirmado que son dos equipos. Muy bien, ahora solo tengo que colocarme placas y tomar un respiro. Necesito pensar cuál será mi siguiente movimiento. Puedo escuchar pasos, pero no puedo detectar las señales. Eso significa que están algo lejos. Se aproximan dos enemigos. Bien, saben que estoy aquí. Seguramente está esperando abajo. Al ver las señales de sus pasos puede saber dónde estaba posicionado. Pensó que no me iba a dar cuenta de su presencia. Quería esperarme y matarme cuando estaba despistado, pero no logró su objetivo. Todavía tengo uno muy cerca. Bien, quiere escapar. Al primer disparo me di cuenta que llevaba una escopeta automática. Por lo que si me acercaba me eliminaría enseguida. Por más novato que sea el jugador, si lleva una escopeta con el modo de disparo automático, nunca debe subestimarlo. He logrado sobrevivir. Eso está muy bien, pero todavía quedan dos enemigos. Debo eliminarlos rápidamente para luego ir por mi arma. Listo. Baja confirmada. Muy bien, he llegado a la caja. Y ya tengo el arma en mis manos. La BK-57. Un fusil de asalto bastante letal. Mi equipo random fue eliminado. No merecen mi ayuda, pero no los abandonaré. Abatido. Abatido. Nunca imaginé que esta arma fuera tan eficiente. Su cadencia es muy aceptable. Con esta configuración que hice, el arma tiene una estabilidad bastante controlable. Solo derribé a ese enemigo. No confirmé la baja. Seguramente ya lo levantaron. Esta vez confirmaré la baja antes de que lo levanten de nuevo. Mientras peleaba con estos enemigos, mi compañero rescató las placas. Veo que son algo inteligentes. Por aquí están. Pero no sé dónde están exactamente. Esa clase confunde demasiado. Trataré de mantenerme en movimiento constante. Eso puede salvar mi vida de cualquier situación muy complicada. Sinceramente me ha sorprendido esta arma, cracks. Me recuerda mucho a la M4. Es muy fácil de usar. Pero esta arma tiene un daño mucho más alto. Eso lo hace muy poderoso. Con las pocas kills que hice con el arma se puede ver que es bastante bueno. Me ha gustado su estabilidad. Ya que eso es base para controlar correctamente en un arma de juego. Su alcance de daño es muy decente. Y su tiempo de recarga es bastante aceptable. Cuenta con un daño muy bueno. Ya que casi tiene el mismo daño que el AK-47. Con un disparo a la cabeza quitas 42 de vida. La BK-56 es más que suficiente para tus combates a distancias medias. Acá mismo te dejo una configuración por si quieres probarla. Antes de copiar la clase quédate a ver cómo revienta. Para que estés más seguro del arma. No olvides suscribirte y compartir el video, crack. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Espera... Plane... Airdrop is coming... Airdrop is Guard... Airdrop is Equipment... Airdrop is Equipment... ¡Suscríbete al canal!